El tiempo y el progreso te cambiaron, ya no está la casa y el balcón de la piba que siempre me ha esperado premiando mi cantar con una flor. Pero al verte de nuevo yo desato mi sueño de pibe y de gorrión y en tu esquina de Monroe y triunvirato, Villa Urquiza, hoy te canto a toda voz. Quiero cantarte en mi barrio, amigo, en esta estrofa de humilde verso para que veas que no te olvido de mis momentos de inspiración. A vos te voto, mi Villa Urquiza, de calles chicas, pero de historia. Quiero que vivas en la memoria de este muchacho que a vos siempre te canto. Romántica serenata, cante a las pibas bonitas en noches de luna llena. De cada balcón florido llevo un recuerdo querido y hoy el recuerdo me apena. A la barra de la esquina le canté un tango dulzón, siempre nombrando a mi barrio para ocultar los agravios que llevo en el corazón. Voy caminando por tus veredas, que yo te manjo mi triunvirato y no has cambiado hoy tu retrato, porque pa' mí vos siempre estás igual. Fue mi parada, la de Monroé, porque yo quise a mi muchachada y cuantos sábados de velada me hicieron ruedas para escucharme cantar. Romántica serenata, cante a las pibas bonitas en noches de luna llena. De cada balcón florido llevo un recuerdo querido y hoy el recuerdo me apena. A la barra de la esquina le canté un tango dulzón, siempre nombrando a mi barrio para ocultar los agravios que llevo en el corazón. Gracias. 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 Gracias.